¡Eh! ¡Médico, Emanuel! ¡Médico! ¿México qué? ¡No, burro! ¡Médico! ¡Para, te estoy hablando con alguien! ¡Con un youtuber! Racita hermosa, antes de continuar, quiero platicarles que el día de hoy este video está patrocinado por mis amigos de PUBG Mobile y su colaboración con Arkane, la serie de Netflix enfocada en el universo de League of Legends, que junto con esta gran colaboración vas a poder utilizar personajes de League of Legends dentro del juego del PUBG Mobile. Aquí les dejo un tráiler para que vean más o menos de qué se trata. Raza, como ya vieron, el tráiler se ve espectacular. Raza, como ya vieron, el tráiler se ve espectacular. Algo totalmente diferente, visto ahora sí que nunca jamás. Entonces, aquí en la parte de abajo les voy a dejar el link en la descripción para que vayan a descargarlo. Recuerden esto, es totalmente gratis y está disponible en las tiendas de Apple y de Android. Así que, chavos, píquenle esa descripción y sin más por el momento, los dejo con lo que viene. ¡Vámonos! Mande, mande, mande. No te escuché, güey. ¿Eres youtuber? Soy youtuber, pero soy más que nada street. ¿Cuántos subs? A ver, ¿cuántos subs? ¿Cuántos subs? Tengo como... como 120. 120. ¿120 o 120 mil? No, 120, 120. Ojalá 120 mil. ¿Cuántos seguidores tienes? No, yo streameo en Facebook. Dile, dile. Yo streameo en Facebook. Ah, no. ¿En Facebook? En Facebook. En Facebook subo videos de YouTube y tengo TikTok. Pero yo también subo. Bueno, nomás he subido cuatro. ¿Y qué tal? Cuatro de Warzone. ¿Ah, sí? Y uno de Fortnite. ¿De Fortnite? ¿Y rifas o no rifas? ¿Tú cuántos followers tienes? Diez. ¿Quién es tu streamer favorito? ¿De qué? De todo. Bueno, de Warzone. ¿De Warzone? El Mariana. Ese güey. El Mariana, porque da risa. Exactamente. El Sniper, el Betillo. Ok. Ah, no. No. ¿Cómo se llama? Este, sí, creo, el Betillo. ¿Cómo se llamaba? El Mingod. Uno bien perro, pero perrísimo para el Sniper. ¿Y es el Mirrey? ¿O no? El Mirrey, el Mirrey. ¿Sí? Ah, caray, soy yo. El Mirrey, está bien perro. ¿Sí? ¿Ese de dónde es ese güey? De México, ¿no? Sí, es de México. Creo que sí. ¿Tú de dónde eres? Yo, yo, yo soy de Monterrey, México también, fíjate. Qué increíble coincidencia. Oye, ¿qué edad tienes tú, mi Manuel? ¿Cuántos años? Sí, 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 ¿cuántos años? Trece. Ah, entre más me la vamos a hacer creer. ¡Eres un monstruo! Oye, ¿y con quién estás ahorita? Que escuché ahí otras voces atrás de ti. No, es que estoy jugando en unas Maki. ¿En unas que estás jugando en dónde? ¿En un lugar de Maki? ¿De Maki? ¿Qué es eso? De Play, sí, es Vox. Ah. Espérate, espérate, estoy hablando con alguien, con un youtuber, tú. Espérate. Dile, ¿con quién estás en el lugar de Maki? ¿Con quién? Sí, ¿con quién, con quién? Amigos, pero yo me vine solo de mi casa. Ellos aquí están. ¿Cómo llegaste solo de tu casa si tienes trece años? Que sepa el mundo, que en marcha estoy. Estás cerquitas a dos cuadras. Ah, ¿y cuánto te cobran la hora o qué? Quince pesos. ¿Quince pesos la horita? Pero juego bien a gusto. ¡Eso! Sí, ¿por qué? Pero juego bien a gusto. ¿Sin que la jefa ande ahí diciéndote cosas o qué? Mamá, nada. ¿Te dejas jugar o no te dejas jugar? Sí. Oye, pues pregúntale a tu compa que ya... O búsquelo en TikTok, mira, en TikTok. ¿O en TikTok? También en TikTok. Yo te busco. Búscale, búscale, a ver qué. Mira, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo me dijiste? Sí, así como mi nombre en el chat. Esperen, buscar. ¿Cómo es tu nombre? Sí, igualito, igualito. Ah, me salió la primera. 318.9K de seguidores. Ese mero. ¿Eres un güero barbón? Sí, soy un güero barbón. A ver, habla para que tenga mi compa. No, 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 soy el pirata. Dile. Dile que soy el de mentis. ¿Eres el falso? Ah, huevo que no, papá. ¿A quién de con el clam? Ah, eres el falso. Oh, que la... ¿Y el clam también es el falso o qué? ¿Soy el de veritas? A ver, nomás dime sí o no, no me enojo por lo que digas. Ok. A ver, sí o no me das tu número de teléfono. No, no te voy a dar mi número de teléfono. ¿Por qué te lo voy a dar? Ah, ahí está. Entonces sí, él fue. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué así soy? Matemáticas, hijo. ¿Conoces a mi qué? A mi ro... Mi lord. Es mi hermano. Ah, ¿qué es su hermano? A la bestia. Digo que... A ver, te voy a pasar a mi compa. A ver, pásame tu compa. Ah, huevo. No, no eres vato, ¿sí? Oh, que sí. ¿Qué no me crees, compadre? Parece que... Sí soy, güey. Llega la voz igual, pero pues... Sí estoy. ¿Quieres que todo dar, pues? Pues no estás viendo con quién estoy jugando. También aquí en la partida. Ah, te creas, creo que sí, sí, ya. Sí soy. ¿Y cuándo haces? Soy compa de Emanuel. Somos chiles. Somos íntimos amigos de toda la vida. Eh, reviva el médico. Médico, Emanuel, el médico. ¿En México qué? No, burro, médico. Ah, no estoy contigo. Déjame junto, déjame junto. Debo ser tu protector. Escudo humano. Eso, mi Emanuel. A ver, a ver, a ver, a ver. Enséñale, papá, enséñale. ¿Quieres la victoria? Para ponerme modo serio. Ya, yo también me pongo serio, pues. Ya, modo serio entonces. Modo animal, modo de mente. Ah, compro. Eh, cómprate una, no seas codo. Oye, el tipo del ciber con el que estaba hablando, ya me dijo que te iba a regalar 12 horas de... 12 horas... ¿Cuántas? 12. ¿12? Él dijo, pregúntale. Pregúntale. Ay, perro. No me molestes ahorita, Dani. Estoy hablando urgentemente con alguien. Con un compa. Con otro youtuber. ¿Qué tal? Ahí voy. Yo fui contigo. ¿What the fuck? Atrás de mí, atrás de mí, otro. Ahí voy, ahí voy. A lo traes, bueno. ¡Abajo abajo! ¡Abajo, abajo, vente! ¿Está al fondo de mí? ¿Quién es, güey? ¡Ah, sí te conoces, mato! ¡Ay, yo te quiero! Mira, güey, se emocionó más que yo, güey. Sí, sí, sí. Y, güey, voy a soñar bien y bonito, vas a ver. Papi, pues... ¡Ah, me lo batí el like! Eres toda una celebridad, güey. Te voy a dedicar un TikTok a un video. ¿Te parece? Saluda al YouTube. ¿Eh? Saluda al YouTube. No, cállate. Ahorita no estamos hablando así. Ahorita es cosa seria, güey. Ahorita estamos ganando, dile. Estamos ocupados ganando. Estamos ocupados ganando. Aquí. Hay uno sin placas. Al TikTok, papi. ¡No! Fíjate. ¡Bum! Abatido. Vamos a falta un equipo. A ver. Vamos a falta uno, falta uno. Está arriba en amarillo. En amarillo, en amarillo, el último. Está al trabajo de la calle, ¿verdad? Ahí está, ahí está en el UAB, mira. ¡Échatelo, échatelo, Manuel! ¡Ganamos, papi! ¡Buenísima! ¡Dale, mi Emanuel! ¡Buena victoria! ¡Va a grabar String! ¡Buen, qué agradable! ¡Chavito, no mames! ¡Te amo, Emanuel! ¡Buen, qué agradable! ¡Been! ¡Kadá! Gracias.